Muy buenas tardes y bienvenidos a Caraotaradio.net Gracias por estar en sintonía con Algrano En la dirección nos acompaña como de costumbre Mirla Castellanos En la producción de Algrano Jessica Fermín Royer En los controles Yelina Cevedo Y ante los micrófonos quienes habla Yasmín Mil gracias por estar en sintonía con Caraotaradio.net Y en seguirnos en arroba caraotaradio Una vez más pongo a tu disposición mis redes Arroba Yasmín Royer para Twitter, Instagram y Facebook Nos vamos con un tema y a regreso venimos con noticias internacionales Regresamos y de inmediato nos vamos con algunas noticias internacionales España Sánchez anuncia otra prórroga del estado de alarma Ignorando a la oposición y a las regiones Vuelven a subir los muertos por COVID-19 con 325 fallecidos en un día Mientras se recuperan más de 6.000 personas Alemania El asesor principal de Alemania sobre el coronavirus declara Me temo que seremos testigos de una segunda ola de contagios Francia Francia no descarta retrasar la desescalada Si los casos de coronavirus no siguen bajando Estados Unidos Los muertos del coronavirus en Estados Unidos Igualan a los de la guerra de Vietnam Científicos alertan que un quinto de la humanidad o de la población Tiene alguna enfermedad que puede agravar el impacto del coronavirus Brasil Bolsonaro declara Ante el aumento de muertes por COVID-19 Simplemente declara Lo siento, pero ¿qué quieren que haga? Rusia Extiende hasta el 11 de mayo las restricciones por el coronavirus Una noticia positiva en el campo internacional nos viene de Arabia Saudí Elimina la pena de muerte para los menores de edad A continuación nos vamos con otro tema y ya regresamos Bien, y a continuación Luego de ese maravilloso tema que colocó Yailina Acevedo Para todos ustedes y para nosotros también Noticias en nacionales Pues en el campo nacional La situación se torna cada vez más difícil La noticia prácticamente se mantiene igual No hay gasolina Los cortes energéticos están a la orden del día El suministro del vital agua está cada vez más complicado La inflación o hiperinflación no se está comiendo El poder adquisitivo cada vez es menor El hecho del aumento de salario a 800.000 bolívares No compensa absolutamente nada No hace ninguna diferencia La situación se mantiene cada vez más crítica Y yo le pregunto a las autoridades Si están velando por el precio de algunos productos de la cesta básica Empiecen por controlar el descaro de muchísima gente Que está bachaqueando la gasolina y que está cobrando hasta 2 dólares por litro Terminamos siendo el país con mayores reservas de petróleo Y con la gasolina más cara del mundo Los Estados Unidos un galón de gasolina Como lo dije en días pasados Un galón que tiene aproximadamente 4 litros de gasolina Cuesta 0,90 céntimos de dólar O un dólar y 10 céntimos Un dólar y 30 céntimos Eso es lo que cuesta en los Estados Unidos Aquí un litro de gasolina Dos dólares O sea, póngale coto a eso Porque definitivamente eso encarece absolutamente la vida del venezolano Por donde usted la quiera mirar Entonces la situación aquí en Venezuela Sigue estando verdaderamente crítica No tenemos más casos de contagios por coronavirus Es lo que dicen las autoridades Si eso es cierto o no Yo no voy a entrar en esa especulación Lo que sí creo es que la mayor parte de los países O la mayoría de ellos Tienden a no dar cifras exactas Pero la cuarentena La estamos cumpliendo en Venezuela A un 90% falso A un 100% menos A un 80% A un 70% A un 60% Yo creo que la cuarentena en este país No se está cumpliendo ni siquiera un 50% Vemos como en sectores como Catia Petare Altos Mirandinos Guarenas Guatires La gente está haciendo sus actividades Porque vive del día a día ¿Cómo va a solucionar esto el gobierno? No lo sé Controlando para generar escasez Desabastecimiento Y mayor inflación Y permitiéndole a los bachaqueros que regresen Si esa es la solución Entonces yo diría como diría mi abuela Dios nos agarre con pesados En materia nacional no tenemos noticias Que podamos destacar como positivas Salvo al venezolano que lo está Está tratando de sobrevivir De sobrevivir De mantenerse de pie Está siendo cada día más creativo Que se está reinventando Nos corresponde a cada uno de nosotros Hacer lo mismo Tratar de mantenernos de pie De reinventarnos De no dejar que nos coloquen un ladrillo Sobre la cabeza Porque el país En definitiva lo hacemos nosotros De inmediato Nos vamos con otro tema Y al regreso Hoy vamos a dedicarlo a los emprendedores Sobre todo a los pequeños emprendedores Para ver cómo hacen ellos Para mantenerse Y también continuaremos Con el sistema educativo online Y las penurias Como vencen los obstáculos Los padres de representantes Y en esta oportunidad Vamos a conversar Con una representante De quinto año de bachillerato La gente dirá Bueno, pero ¿Qué importa Si es quinto, cuarto, tercero? Sí Quinto año de bachillerato Es importante Es el año donde Se celebra la graduación La fiesta La caravana La soga El birrete Donde hay muchísimas Indicciones involucradas Y todo esto Se fue Al travesti Sí Se fue Los jóvenes Tienen que renunciar Sin entender Pero tienen que renunciar A un momento Con el cual soñaba Debe ser bien difícil Y recordamos Que no solamente Los adultos Nos deprimimos Los jóvenes Y los niños también Al regreso De este tema Bien, de inmediato Le damos la bienvenida A Francis Rodríguez De Copos Manía Hola Francis Cuéntanos ¿Qué ha pasado Con tu emprendimiento? Que además De ser unos ricos Helados artesanales Estamos en cuarentena La situación Se ha tornado Verdaderamente difícil Para mantenerse de pie Cuéntanos Hola Yasmin Primeramente Gracias por esta Interacción Tan valiosa Encantada Por la oportunidad De conocer Cómo va Copos Manía Desde casa En estos tiempos Tan difíciles Y de gran enseñanza Para valorar Nuestro preciado tiempo En dedicarlo Con pasión y amor A cada plan de vida Copos Manía Es un plan Que se sigue desarrollando Y aquí estamos Siendo reales Con esta maravillosa Oportunidad Y entrevistas Que nos estás realizando El día de hoy ¿Has logrado Mantenerte activa? ¿Qué medidas Has implementado Para cumplirle A tus clientes Durante esta cuarentena? Copos Manía Se mantiene activa Cumpliendo Y tomando en cuenta Las medidas necesarias Para protegernos Copos Manía Es un equipo Y quien lo activa Son nuestros Copos Fan En la medida Que nos solicitan Una Copos Paleta De coco Galleta Chocolate Fresa Frutimix Chocococo Mango Tamarindo Ron con Pasa Y Frutimix Nuestra adición especial De tricolor Parchita Y toda la gama De sabores Que tenemos Para mayor información Síganos en nuestra Página En Instagram Que ahí tendrás Todos nuestros sabores Estamos para servirle En los actuales momentos Casi todo Se mueve por Instagram Y usando el delivery Cumpliendo el protocolo De higiene Copos Manía Lo está haciendo Y lo estás Y lo estás Exigiendo Cuenta Copos Manía Está activo Por las redes sociales Contamos con nuestros Aliados comerciales Activos Por supuesto En Santa Mónica Tales como La distribuidora Obsessio Y el bodegón Fast Market Ambos ubicados Igual en Santa Mónica Quienes cuentan Con servicio al público Y con delivery También contamos Con un aliado Súper especial En colinas De Vista Alegre También con delivery Respaldados Por Copos Manía Para servirles A todos A todos Nuestros copos fans Dentro del menú De sabores De tus helados Artesanales ¿Has innovado? ¿Has agregado alguno? ¿Has modificado Algún helado? ¿Cómo te proyectas? Copos Manía Siempre está innovando Siempre está incorporando Nuevos sabores Y quienes nos siguen Se podrán dar cuenta Que siempre hay un sabor nuevo Siempre tenemos Unas mezclas Fabulosas En cuanto a nuestras Frutas naturales Con las cuales Trabajamos Y bueno Estamos siempre Para agradar A nuestros copos fans Estamos para servirles Seguimos conversando Con Francis Rodríguez De Copos Manía Son momentos difíciles Y cambiantes Está Copos Manía Preparada para mantenerse En el mercado Cuando levanten la cuarentena Y regresemos A nuestra rutina Tremenda 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 Pregunta Y Copos Manía Está preparado En realidad Y invito A todas aquellas Personas Que Están trabajando Por sus Metas Por sus sueños Por su plan A continuar A continuar Que Venezuela Está preparado Para esto Y mucho más Así que Rendirse Jamás Copos Manía Está preparada Para esto Y muchas otras Cosas más Que se nos presente Así que Van a contar Con Copos Manía Para 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 siempre Y por mucho tiempo Con el favor de Dios Gracias a Francis Rodríguez Autora de los Celados Artesanales Copos Manía Por compartir Tu experiencia Con nosotros Aquí en Caraotaradio.net En Algrano Por favor Francis Pon tus redes A la disposición De nuestros oyentes Gracias Yemí Nuevamente Por la invitación Gracias a todas Esas personas Que se están Tomando Un tiempo Y nos están Escuchando Y los invito Para quienes no Nos conocen A que sigan Nuestras redes Sociales En Instagram Arroba Copos Manía Nada Estamos Super dispuestos Y esperanzados A que todo 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 esto Va a cambiar Y va Va a cambiarnos Y para mejor Bueno Estamos Revisando A los Emprendedores Pequeños Sobre todo A esos Pequeños Emprendedores Que con Muchísima Esperanza Muchísima Fe Coordinándose Simple Y Venciendo Cualquier Cantidad De Obstáculos Se quieren Mantener Y están Haciendo Lo imposible Por Porque esta Tormenta No se Los lleve Así que Los vamos A seguir Apoyando Al máximo Desde aquí Desde Algrano En Caraotaradio.net Nos vamos Con un tema Y al regreso Venimos Con nuestra Próxima Invitada Que tiene Que ver Con una Representante De una Estudiante De quinto Año De bachillerato Porque hoy Vamos a hablar Con esa Representante De quinto Año De bachillerato Porque Todos sabemos Lo importante Que es para Los estudiantes Cuando finalizan Cuando ya Van a salir De bachillerato Ese Último Año Ese Último Año Se convierte En una Gran Fiesta Se convierte En muchísimas Actividades Donde padres Y representantes Desde el comienzo Del año Empiezan a aportar Un dinero Para el acto De graduación Para la famosa Fiesta Para la caravana Y ese acto De graduación Esa fiesta Y esa caravana Pues con la llegada Del coronavirus 19 Del coronavirus O COVID-19 Se fue Se fue al traste Simple y llanamente Desaparece Del escenario Del escenario Y muchísima Gente dirá Bueno Pero eso no es nada Eso no importa Eso sí es importante Porque el problema Es de cada quien Y hay que Dejar de Ser jueces Hay que tratar De entender A cada individuo En lo particular En lo individual Los estudiantes De quinto año De bachillerato Están todos Esos cinco años Pensando En la salida Del bachillerato En ese último día Donde prácticamente Ellos celebran Con toga Con birrete Con todas Con todo eso Que además Es maravilloso Quienes lo hemos Hecho Quienes lo hemos logrado Tenemos maravillosos Recuerdos De esos momentos Es importante Para ellos Y esto los afecta Los deprime Les da un bajón Se pierden de algo Y no entienden Por qué a ellos Entonces Al regreso Vamos a conversar Con Carolina Najín Representante De un estudiante De quinto año De bachillerato Para ver Cómo Están lidiando Ellos Y venciendo Los obstáculos A razón De que la educación De este año escolar Termina siendo Todo por internet Hola Carolina Bueno Para empezar ¿Qué edad Y en qué nivel Se encuentra Tu hija Y qué tan difícil Ha sido Para usted Convertirse En maestra O tutora Sin estar Preparada Pedagógicamente Para ellos Obvio Hola Yasmin ¿Cómo estás? Bueno Muchísimas gracias Por De verdad Por tener Esta ventanita Y poder Manifestarte Cómo ha sido Todo esto ¿No? Mi hija Está en quinto año De bachillerato En el colegio El ángel Y bueno Nos ha tocado De verdad Estos dos meses Una manera Bien Particular ¿No? Este Tenido Como Ponerme Con ella A lo mejor No tan Como tener Hijos Chiquitos Que debe ser La tarea Más ardua Estar encima De ellos Pero con Las guías Que envían Las tareas Exámenes Vía online Y con el internet Que no ayuda No ha sido Tarea fácil ¿Cree usted Que los colegios Están conscientes De las limitaciones De muchos representantes Para impartir Conocimientos ¿De qué forma Están ayudando A los representantes? A lo de Bueno Yo creo que Sí Yasmín Los colegios Sí están ayudando Por lo menos El colegio El ángel Que está ubicado En Chuao De verdad Hemos creado Un grupo Entre los representantes Vía whatsapp Y tenemos Bueno Una comunicación Constante Con los profesores Guías De cada De cada sección Por lo menos En el caso mío Que es quinto año Un año bien complejo Porque Bueno Tú sabes Todo lo que se suma La ilusión De graduarse Sus actos Ya Muchos con sus ilusiones De la toga Y el birrete Y bueno Esto afecta Porque Ellos se deprimen También Entonces Ha sido Una tarea De whatsapp Los representantes Con los docentes Y también Estar muy pendiente De nuestros muchachos Darles también Esa parte Como quien dice De hablarles De motivarlos De De entusiasmo Y de que No se achicopalen Si lo quieres ver así Porque ha sido difícil Pero bueno Este grupo De whatsapp Entre nosotros Nos ha servido mucho Porque por ahí Es una Es una herramienta Que tenemos Vemos las tareas Este Lo que tienen que mandar Quien necesita más apoyo En una materia A otra Y entre todos Se están ayudando Nos hemos convertido En una Gran familia Con toda Esta pandemia Con todo este COVID-19 Sabemos Que el internet En Venezuela No es nada Bueno Por lo que Entendemos Que inclusive Ustedes pueden estar Entregando Las actividades Las tareas Con cierto retraso Son flexibles Las autoridades Educativas Y para aquellas Familias Por ejemplo Que no tienen Computadora Ni tienen internet Que soluciones Le están sugiriendo Para que el estudiante No pierda El año escolar De que forma Están colaborando Entre representantes El internet De verdad Que aquí en Venezuela No es ningún secreto Que sabemos Que es malísimo Es pésimo Y no ayuda Hay días Que bueno Los representantes Nos ayudamos Vía whatsapp Que es lo que corre más Pero a la hora De cargar páginas Para hacer tareas Es fatal Los profesores guías Si han Si han brindado Su apoyo Y ellos están conscientes De que Tenemos que hacer Las cosas con calma De que si hoy no se puede Porque no hay internet No está cargando la página Y bueno Y vamos como quien dice De poquito a poquito Paso a paso Otra cosa Este No sé No es mi caso Por lo menos Tengo entendido Que todo el grupo Tiene internet Servicio malo Pero Tenemos Y bueno A veces hay que esperar Que Que llegue el internet Y poder hacer los trabajos Y aprovechar Tal cual Y hemos acudido También a los libros Yasmin También a los libros Hemos tenido que acudir Porque así Lo han manifestado Los profesores Bueno Cuando no tengan internet Busquen información En los libros Y bueno Tipo biblioteca La educación De nuestros niños Y adolescentes Es un problema Que nos compete A todos Se está colocando Sobre la mesa Lo he repetido En varias oportunidades Dos posibilidades Una Nivelar a los estudiantes Utilizando dos meses O sea Como de repente Utilizar agosto Y septiembre O repetir el año escolar ¿Cuál sería su opinión? Y bueno Y otra cosa Yo creo que Ya Ya estamos Ya finalizando abril Tengo entendido Que no Se van a retomar Las clases Este Los muchachos Le están dando Todas las facilidades Habidas Y por haber Para que Realicen Trabajos Guías Para poder Llegar Como quien dice Los objetivos Logrados ¿No? Otra cosa Muy importante Que estoy viendo No se está No No creo que Se vaya a repetir Un año escolar ¿No? Si pienso Que pudiera ser Sugiero yo Muy particularmente Nivelar En No sé Dos meses Algo así Pero Es muy traumático Perder un año escolar Creo que las instituciones Si están tomando Muy en serio Esto de todo El trabajo Han sido Dos meses Trabajo en casa Este Los profesores Los docentes Muy atentos Con los muchachos Y en comunicación Con los representantes De verdad Que esta pandemia Bueno Nos ha afectado A todos Y Y También el hecho De no poder salir De tu casa Entonces Se ha hecho De verdad Bien difícil Estar encerrados Eso le sumas Estar Con tarea Todos los días Y no poder Tener Higiene mental De recrearte De salir Los grandes Aún así Como los pequeños Yo creo que Cada uno En su lugar También se 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 deprimen Y bueno Ahí vamos Yasmín Poco a poco Y bueno Y yo como Bueno Ayudando a mi hija Impartiendo clases Me ha vuelto A tocar Estudiar Pero pienso Que es mucho Mucho más Flexible Quinto año De bachillerato Que un sexto Grado De primaria O Los niños Que están Iniciando Y ya para Finalizar Cuáles serían Las sugerencias Por parte De la representante De la señora Carolina Que tiene una hija En quinto año De bachillerato Sugerencias Para las autoridades Educativas Tiene alguna Y bueno Este Antes que nada Antes de terminar Esta conversación Muy agradable Yasmín Te quiero dar Una vez más Gracias por todo El apoyo De verdad Y preocuparte Por este tema Que bueno Que a nosotros De verdad Los representantes Ahora no ha tocado Ser docentes Y los docentes Mis respetos Porque lo están Haciendo Muy bien Muy bien Este Tengo entendido Que a los niños Más pequeños Hasta hacen Videollamadas Con la maestra Por lo menos En el caso De una primita Que tengo Y bueno Creo que Mientras que El internet Permita Hacer eso Abocarnos A eso Si tuviéramos Otro internet Todo fuera Más rápido A veces Hacer una guía Nos toma Dos días O tres días Para poderla cumplir Un beso Yasmín Muchísimas gracias Y bueno Espero verte pronto Un abrazo Gracias Y bien Queridos oyentes Llegamos al final De nuestro espacio Al grano Aquí en Caraotaradio.net Muchas gracias Por su sintonía En la dirección Como de costumbre Nos acompaña Mirla Castellanos En la producción Del grano Jessica Fermín Roger En los controles Yelina Acevedo Y de los micrófonos Retira Quien les habló Yasmín Mil gracias Pongo una vez más A tu disposición Mis redes Arroba Yasmín Roger Para Twitter Instagram Y Facebook Será entonces Hasta mañana Quédate en casa